La Lucila es mi segunda casa ahora, se ha convertido en el lugar donde descanso, donde nos encontramos con la familia y con los amigos. Así que bueno, compartiendo esta jornada de trabajo del día de hoy. Y en esta jornada, ¿qué cosas van a ver? ¿Qué le interesa charlar? Primero, en esta etapa es la provincia de Buenos Aires. Su desafío es la construcción de la respuesta en materia de seguridad, que es un tema que preocupa a los vecinos de la provincia, las posibilidades de futuro, de progreso, de industrialización, del desarrollo, del turismo. Y centralmente, ¿de qué manera trabajamos para que el Frente por la Victoria gane las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires? Y en ese marco, ¿el Grupo San Martín qué es? La corriente de pensamiento que se construyó hace mucho tiempo y que va a seguir siendo una corriente de pensamiento donde se discute, se reflexione y se analice la política todo el tiempo. Lo que los dirigentes políticos no deben perder es espacio de discusión permanente, más allá de que pasan las elecciones y después la gente se queja porque los dirigentes políticos no aparecen más. En mi pueblo me acuerdo que me decían, los candidatos aparecen para la época de las elecciones y después no aparecían más. El proceso es permanente porque uno permite ir corrigiendo todos los días, tomando de nuestro pueblo su preocupación, su angustia, y tomando las decisiones en cada momento y en cada tiempo que responda a las necesidades de nuestro pueblo. Y el trabajo del próximo presidente de la Argentina, del próximo gobernador, de los próximos intendentes, tiene que estar estrechamente vinculado a esa comunión con la gente, a esa relación directa con el vecino, lo que siente, lo que le pasa, y sobre todo las aspiraciones que tiene de futuro. Los distritos están muy preocupados en algunos partidos políticos en no ir a las PASO, ¿no es cierto? Llegar con una lista de unidad. ¿Qué mirada tiene usted de lo que pueda pasar? La misma, la política tiene el trabajo de encontrar a los mejores hombres con la lista más representativa, y eso hay que contribuir y ayudar a hacerlo, y después, si no hay posibilidad de entendimiento, si no se prospera en ese propósito, hay que ir a interna, pero siempre la unidad es convocante, la unidad permite, sobre todo, recoger las mejores capacidades de nuestro propio espacio político, y ojalá que podamos ir en esa dirección, yo estoy de acuerdo. Y dentro del Frente para la Victoria, ¿quién es el mejor referente para representarnos a nivel presidencial? Cristina Fernández de Quisner. Cristina Fernández de Quisner, iremos encontrando la mejor definición estos meses.